Bueno, Gabriel, un gusto, te conozco de hace tiempo y un gusto estar con vos. Este acto para mí lo decíamos recién con todos los compañeros, que es un acto que se merece Carmelo. Estuve en la primera reunión en la Junta, en el municipio de Carmelo, cuando en sus orígenes, tanto el Museo del Carmen como el Comité Patriótico Femenino, nos contaron que habían recorrido todas las instituciones, escuelas, su liceo, para que vengan sus abanderados a hacer este acto, que realmente son los 20 años hoy, de los 200 años hoy, que se llama el Carmelo, y nos pareció sensacional, porque una cosa es rendir el homenaje a esa designación del Carmelo, con todas las autoridades, con la presencia de un presidente, con la presencia de un intendente, me parece un día de democracia, así que estoy muy contenta. Un día muy republicano, ¿no? Yo lo sentí igual que vos, me encantó verlos juntos, ofrecer una ofrenda al prócer, que salude, que lo podamos saludar todos, lo mismo que a nuestro señor intendente, así que me parece que es un día republicano, como vos decís. Ahí, Isabel Roseli, muchísimas gracias por tus palabras, y bueno, a cuenta de más charlas en el futuro, ¿eh? Estoy a tus órdenes, Gabriel. Muy bien, entonces, de esta forma...